¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de juegos gratis y aquí os traigo el juego de las matemáticas. ¡Que no! ¡Que sí! ¡No me miréis raro! El juego es bastante chulo, le voy a quitar la vibración para que no moleste y bueno tiene modo interminable que es el que me gusta y aquí pues el tutorial básico. Vamos a empezar, mueves las fichas para sumar 2 y 2, 4. Puedes mover las fichas siempre que haya espacio y se harán combos. Puedes poner esta encima de otro pero aumentará la fila. ¿Vale? Y si no hay espacio también. Bueno, entonces empezamos. Voy a jugar un poco, luego jugaré fuera de cámara para enseñaros un poquito más avanzado. Pero bueno, la mecánica es un juego relax, interminable, en el que al final os vais a picar, básicamente. Y es ir haciendo las combinaciones. También tenéis que ir mirando bien qué combinaciones hacéis para que no os molesten las fichas de un lado a otro. Por ejemplo, yo ahora lo acabo de liar, pero no pasa nada. Pongo el 2 aquí, se hacen combos solos pero puedo mover las fichas a otras posiciones. Vale, tenemos 24. Mira, Coco está aquí. Dejo que aumente y no puedo ponerlo en diagonal, ¿vale? O sea, fichas que no estén en un extremo o que estén cerca para, o sea, justo pegando al lado, entonces no podéis moverlas. Vamos a poner esto por aquí. Mira, ahora tenemos el 4. Lo movemos aquí. Ahora tenemos el 2. 16, mira, 32. 64, 128. Y vamos moviendo. Ahora muevo esto aquí, baja el 8 y ya puedo mover el 4. Y automáticamente voy desbloqueando las piezas. Y lo más importante es que no tenemos que llenar nunca el tablero. Si llenamos el tablero, perdemos. Así que lo importante es hacer todas las combinaciones que podamos. Ahora mismo conseguimos, digamos, la recompensa y un objetivo. El máximo ahora que tenemos son 512. Ahora tenemos que conseguir superar el 512. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual, seguimos acumulando fichas. Por ejemplo, ahora 256, 512. Y te dice, ¿Quieres avanzar directamente a 1024 pagando 250? No, gracias, si lo tengo justo aquí al lado. Entonces, ahora sí. Volvemos a superar el récord y estamos en 1024 puntos. Reclamamos la recompensa. Y seguimos haciendo combinaciones. Cuando no hay más combinaciones a la vista, pues nos aumenta el espacio. Aquí tenemos el 16, 32. Y voy a poner este. Me gusta ponerme los números grandes a la derecha. Vale, a ver, ¿qué tenemos? Mira, el 8. Ahora el 4. Y voy a poner el 128. Y pues vamos haciendo las combinaciones. 16, 32, 64. Tenemos otro. Y vamos bajando. Cuando ya está la combinación, se hace el combo solo. Y me gusta ponerlo aquí arriba. Vale, tenemos ahí 512. Tenemos el 8. Lo podemos mover tranquilamente porque hay espacio. Y mira, quitamos este y podemos sacar el 8. Ponemos este aquí y nos hará una combinación de combo. Ya hemos superado otra vez el récord. Ya tenemos 2048. Reclamamos. Y nos dice que se nos añade un nuevo bloque. Y nos quita el 2. Es decir, añadimos un bloque directamente de 256 y eliminamos el 2, que ya no merece la pena tenerlo ahí. Y seguimos haciendo más combinaciones tranquilamente, sumando y sumando y sumando hasta que consigamos quitarnos el 4, el 8, el 16 y así eternamente. Vamos a conseguir una combinación más y luego juego un poco yo fuera de cámara y así aumentamos el número. Aunque bueno, básicamente, el juego es así, tal cual, tal cual, tal cual. Es un juego, pues eso, de relax, totalmente relajante. Eso sí, tener cuidado porque si movéis y sin querer lo movéis mal, os contará el movimiento. Veamos, 8 y 8, 16, eso sí, cuando estéis jugando y hacéis una combinación, no os cuenta para que suba la línea. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vale, quitamos así y podemos quitar las fichas sin aumentar el espacio. Tenemos 512 y ahora con que consigamos otro 512. Mira, aquí está, justo. Ya está, ya tenemos otro récord, 4000. Reclamamos. Y seguimos. A ver, al principio es mucho, mucho más fácil, pero según vas aumentando la dificultad, ya cuesta. Básicamente, si lo haces bien, es interminable. Y eso sí, nunca gastéis las gemas en los objetos de abajo. Martillo te quita un bloque por 120 o mueve una ficha de un lado a otro. A ver, si no te queda otra, sí, pero 120 gemas por un movimiento así, uff, es muy, muy caro. Vamos ahí haciendo los grupos. Ahí se me ha escapado y hemos hecho una fila que yo quisiera. Vale, 32, 64. Vamos a poner 128. Y vamos haciendo los grupos. Ahí tenemos los 64. Lo ponemos hacia la izquierda y podemos sacar ese 16 que se nos había quedado atascado. Vale, 512. Llevamos por el 2000. Y creo que si conseguimos ahora los 8000 puntos, creo que nos quitaba el 4. No estoy muy segura, pero es que sé que al cabo de... No sé si son cada 4 o cada 5 nos va quitando las piezas. Veamos, tenemos 32, 64. Aquí está. Nos falta conseguir otro de 1000. No tengo la opción, así que muevo las fichas para crear oportunidades. ¿Ves? Aquí tenemos uno de 512. Y como me gusta tenerlo a la derecha, pues siempre lo pongo en torre. Mira, 816. 256. Y ahora voy a intentar quitarme... Ahí está. Vacío S. Y ya tenemos otra combinación. 8192. Desbloqueamos. Pues será en la siguiente. Básicamente es eso, pues. Desear que te quiten las fichas que no usas. Es que los 4 molestan. No los quiero. Vale, 8. Ponemos el 32. 64. Y aquí ponemos otro. 256. Lo ponemos aquí arriba. Y vamos, pues, haciendo las combinaciones hasta conseguir lo que necesitamos. 128. 256. Lo subimos. Tendría que haberlo hecho hacia el otro lado y así hubiera hecho un combo hacia abajo de 3. Bueno, pero ahora lo hago de lado y tengo aquí otro. Como tenemos la combinación del 8, no nos crea una línea extra. Y aquí el 32. ¿Y aquí cuál es? Ah, bueno. Pues si muevo esto. El 4. El 8. 16. 16. Ponemos esto aquí arriba. El 32. 64. 128. Venga, que quiero conseguir los 16.000 puntos. Y ya luego juego un poco fuera de cámara para enseñaros un avance mayor. Pero antes que nada, vamos a intentar lograr esta parte. Que vamos a poner esta aquí arriba para dejar espacio. Vale, 2.064. Voy a quitar el 4. Tenemos el 512 arriba. Ahí está. Hace una combinación. Y ahora, si puedo mover este. 128. 256. El 16 que se convierta en 32. El 4 en el 8. El 16. Y puedo mover el 8 fuera. 32. Y ahora sí que no hay combinación alguna. Vale. Pues seguimos haciendo combinaciones hasta que demos con el número exacto. Vamos a ver. Sería gracioso que intento enseñaros el juego y perdiese solo porque las fichas no salen como yo quiero. Estaría gracioso, estaría gracioso. Vamos a ver. Vamos a poner el 256 arriba. 16. 32. 128. Mira, ahora. Tenemos 4.000. Y podemos formar el 8. 16. 32. 64. 128. 250. Perdón, ya me he liado. 512. Directamente, ala. Vale. 32. 64. Y otra vez 512. Combinaciones. El 16. El 8. 256. Voy a ponerlo aquí arriba para que me deje espacio. Y ahora tenemos, mira, el 64 no lo puedo mover, pero puedo mover el 4 y se hace escalera hacia abajo. La he liado, pero bueno. No pasa nada, siempre hay solución. Si el juego te deja. Si el juego te deja, obviamente. Mira, 16. 32. 64. 128. Casi la lío. La quería hacer para el otro lado, pero bueno. Nos queda hacer una de 2.000. Una de 2.000 y ya tendremos lo que queríamos. La combinación ganadora. Vale, a ver. El de 128. Me gusta, es que me gusta apilarlos a la derecha. En plan de, no os mováis de ahí. Vale, 16. 32. Voy a ponerlo aquí arriba, que no moleste. Y nos falta uno, uno más. Uno más. Veamos. 4, 4, 8. 32, 64. ¡Ay! ¿Ves? Al moverlo hacia la derecha, se pone el 16 por medio y ya esa no lo puedo mover. Para moverlo tendría que mover el resto de fichas. Vale, 64. Venga, que se puede, se puede. Subo el 512. Y ahora, mira, me hago otra combinación de 512. Y ahora sí, en cadena. Superamos los 8.000 y llegamos a los 16.000. Ahora nos añade un nuevo bloque, que es el de 512, directamente. Y nos quita. ¡Chao, chao! ¡Adiós, cuatros! Vale, ahora sí. Voy a avanzar un poquito y os enseño cómo es la combinación más adelante. He avanzado bastante y estoy en el 262.000. Y me he quedado más o menos aquí atascada. Y bueno, puedo hacer combinaciones. Lo malo es que... Puedes tener que tener mucho cuidado. Porque... ¿Cómo consigo yo sacar esto ahora? Sin usar gemas, obviamente. Quizás si pongo el 4 aquí. Y pongo... Mira, ya consigo 8.000. Y me quito un par más. Bien, 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 bien. Mira, pues si cojo este, bajo aquí. Lo voy a hacer poco a poco. 256. Bien, ven. Poco a poco. Además, cada vez que hacéis combo, os dan gemitas. Eso está guay. Veamos. Tengo el 2.000. Vale, pues lo pongo aquí. Y voy intentando sacar el resto. Mira, estos son 4. Y prácticamente es esto, pues... Ir, pues... Desbloqueando más fichas. Quitando las de menos nivel. E intentando que... No se complete el cuadro. Que, por cierto, estoy en 262.000. Porque no me he dado cuenta... De cuánto llevaba. Y yo estaba aquí dando... Pues bueno, vamos a hacer sumas. Y yo qué sé, pues... Aumentaré un poquito. Y... Venga, va un poco más. Y al final no me he dado cuenta. Y se nos ha ido de las manos un poco la puntuación. Y eso que solo he dicho de... No, solo voy a subir un poquito. Para enseñaros un poquito como... Como es. Con un poco más de nivel. Pues un poco más. Y me presenta aquí con... Vete a saber cuántos puntos. La idea era conseguir... Quitar esos 262.000. Pero no sé yo si... O intentar... Voy a intentar una cosa. Que quería hacer... Rellenar todo. Porque me volviera a pasar... Lo de antes. Que casi se completa. Y es gracioso porque... Ahora que intento hacerlo adrede... No me sale. Y antes que no lo estaba haciendo adrede... Pues sí. Vale, tenemos 4.000. Aquí hay otros 4.000 que puedo sacar. Yo creo que ahora sí, ¿no? O al menos estaremos cerca. Mira. 2.000 puntos más. Vamos a llevarlo arriba. Y vamos a intentarlo. Superamos este nivel. Y lo dejamos por aquí. Ya me dejaréis vosotros en los comentarios. O en Twitter. Hasta... ¿Qué nivel habéis llegado? ¡Uy! Casi hago un combo completo. ¿Quieres? Sí, venga. 262 y 262.000 hacen un total de... 524.000. El siguiente es un millón. Pero ahí se va a quedar. Ahora conseguimos un nuevo bloque que es de 4.096. Y se nos va el 32. Así que sí, ahora sí. Si lo llego a hacer adrede... No sale. Básicamente. Así que chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que paséis las horas muertas con este juego. Que empecéis a jugar y no os deis cuenta cuánto tiempo ha pasado. Y si os divierte, mucho más. Así que nada. Si os ha gustado, darle un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!